¡Ajá! ¡Vamos al tremendísimo vaquero! ¡Como luces! ¡Duro Molino de Camus, mi compañía! ¡Familia Acuña, saludosa! ¡A toda la familia Acuña! ¡Señor Ricardo! ¡Señorriazo trae, mi compañía! ¡Lindo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta pitufina! ¡Qué clase de greña! ¡Ve a ver como luces! ¡Apa al tremendísimo vaquero! ¡Familia Acuña, saludantes! ¡Jujumba! ¡Jujumba! ¡A los papás de la Quinceñera! ¡Saludotes! ¡Ánimo! ¡Sherry Gaitán! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí estamos en el último roteo, se llama Trailer, las otras compas son temas inéditos, el Contacto Norte se los enviamos, lo inventó Juanito Encinas, ahí se lo enviamos para que sigan disfrutando. ¡Sería de bonita!